¿Es este partido, tal como usted lo dice, si a mí me juegan de igual a igual yo les meto tres y la U le va a jugar de igual a igual de hecho? ¿No es un poco riesgosa esta frase, profesor? No sé quién ha dicho eso, ¿no? Bueno, se la atribuyeron. Es que me vienen atribuyendo la última en la pelea con Vilches, he peleado con Guizazola, comencé con Jairo, después me votaron cuatro veces. Entonces, yo no me puedo hacer cargo de algo que no he dicho, yo soy muy respetuoso. Me llama la atención que usted me haga esa pregunta, porque uno de los que más me conoce a mí es usted, que yo siempre he respetado una forma. ¿Les puede gustar mi forma o no les puede gustar mi forma? ¿Les puede gustar el color de mi piel o no les puede gustar mi terno? Pero yo soy una persona íntegra, yo jamás he dicho eso y lamento que usted se pliegue. No, yo le creo. No, es que cuando usted me escuche, usted me puede hacer la pregunta. Usted me está endilgando algo que escuchó por ahí. Dentro de todo este panorama, con algunas bajas que ya se conocen, lo rescatable es que en ese intento, profesor, de que fueron utilizando diversas piezas en el campeonato, ¿para este tipo de circunstancias ahora le sirvan para que se pueda acoplar y tener un equipo, digamos, que esté a la altura de universitario pese a las ausencias? Sí, no entiendo por qué no tenemos que estar a la altura de un clásico. No solo porque un clásico es diferente, sino porque acá no es un equipo frondoso, como algunos dicen. Tenemos lo justo, pero yo creo que alcanza para hacer un buen partido, alcanza para ganar un clásico, alcanza para dar otra cara de la que hemos dado al margen que de visita parece que tenemos un plus y de local no. Y estamos viendo eso porque es algo no solo de ahora, ¿no? Eso viene tiempo en alianza, estamos viendo cómo solucionarlo. No hemos podido hasta ahora. Nos estamos haciendo cargo de abucheos y sentimientos encontrados del hinchada, que son los normales, que he vivido en todos los equipos donde he estado, que acá por ser mayor cantidad y por haber más pasión, de repente puede ser más fuerte, pero mi trabajo es ser hombre público, ¿no? La cosa no camina y al otro día yo tengo que salir a la calle. Y en la calle recibo, la verdad, que hay muchas muestras de apoyo, ¿no? Que saben que la cosa no está caminando, pero que también saben que le estamos poniendo todo. O no es que estamos distraídos o no me voy por la puerta de atrás para eludir a la prensa. Eso no sucede. Siempre estoy acá tratando de explicar el momento en el que estamos, que no es el mejor, pero que puede ser el mejor. El volumen de trabajo en algún momento nos va a dar la razón. Eso es lo que espero, ¿no? Mi vela lo vamos a esperar hasta mañana. Vilches ha entrenado gimnasio. Tiene una pequeña dolencia. Y esta, esperamos evolución en 24 horas. Pensamos que va a estar bien para jugar. Ese es el anhelo que tenemos, ¿no? La parte médica ha dicho que había que pararlo, había que hacer un trabajo diferenciado y lo ha hecho.